Soy marihuana y me duele, madre, me encanta mucho la pichita Otra, dos, diez, ocho, pese a fumar, la melante, más que la pichico La hierba verde me trae bien, no soy marihuana, no ella ni modo Con un chorro bien cerrado, me la paso bien arriba Alucinante y despido, el cerebro se me activa En la paz de los diálogos, siete noches de día